Es una solución que el área de tecnología de información tenía desplegada desde hace mucho tiempo. Y el universo de nuestros funcionarios o magistrados que lo utilizaban era muy escaso, básicamente en conexiones punto a punto entre establecimientos penitenciarios y salas de videoconferencias físicas, como esta que estamos aquí, y apuntado principalmente a la defensa pública, digamos, asesores letrados contra detenidos en distintos establecimientos penitenciarios de la provincia. Ha permitido, no la realización de todos los juicios, pero sí los juicios abreviados, o también lo que se denomina juicios breves, en donde no se requiere la participación de testigos, y por eso se pueden realizar, digamos, debido al distanciamiento no se podía convocar a un testigo. Pero sí los juicios abreviados fueron realizados con un resultado positivo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de esos juicios se optó por realizar aquellos en donde la persona privada de su libertad se encontraba próxima, o con la realización del juicio podía obtener su libertad. Todas las cuestiones atinentes de personas privadas de la libertad las pudimos solucionar, yo le diría, en forma prácticamente inmediata, y eso es lo que yo rescato de esta forma de trabajo innovadora, pero necesaria, y que nos permitió dar respuesta rápida a todos los problemas y las inquietudes que tenían las personas privadas de la libertad, y especialmente poder llevar a cabo los juicios. A mí me resulta muy dinámico, muy ágil, sobre todo en estos juicios que se están haciendo, que no tienen, los que me ha tocado intervenir, por lo menos hasta ahora, mucha complejidad, aclaro. Son juicios abreviados, o lo que nosotros llamamos breves en algunos casos, porque hay que hacer algún cambio de calificación legal, pero puntualmente los abreviados acortan muy mucho los tiempos y se ahorra y se economiza muchísimo en todo lo que es la logística de preparación de un juicio, como es el traslado de toda la gente hasta tribunales, todos los operadores, ya sea desde los letrados defensores, el mismo preso o el imputado desde la cárcel, los testigos que tengan que venir en su caso, los familiares que quieren venir a la audiencia, toda esa logística, sea corta, sea chica, la cuarentena obligó a llornarse rápidamente. A través del teletrabajo solicitamos informes en carácter de urgente, con carácter de urgente a Córdoba, a Mo, a Buenavilla María, luego también desde nuestro domicilio enviábamos las informes pertinentes al fiscal de Cámara, es decir que prácticamente al día siguiente o en dos días estaban listas las resoluciones y las peticiones de los internos, por eso le digo que es un sistema altamente beneficioso en lo que hace a la celeridad. Nosotros realizamos en esta sala de audiencias habitualmente nuestros juicios, dando en el ámbito de la audiencia oral prioridad y protagonismo a la víctima, dándole la posibilidad que la víctima en la mayoría de los casos son mujeres que han transitado toda una problemática de agresión y de violencia, en la mayoría de los casos por sus parejas, dándole la posibilidad de que cuente cómo está su situación hoy, la víctima generalmente se explaya contándonos cuál es su situación terapéutica y de familia y la respuesta que hemos tenido al convocar a la víctima para las audiencias virtuales nos sorprendió en cuanto a que incluso mejoró la participación de la víctima en las audiencias. Hay muchos juicios en donde han participado muchas víctimas y la víctima no tiene una extensión para que yo le pueda configurar. Entonces ahí surgió una parte de esta solución que era mandarles un link, como lo pueden haber visto en Zoom o en Meet o en lo que sea, un link que apuntaba directamente a la sala que tenía que entrar y esa persona entraba como invitado, como guest a esta sala. En el caso de que el teléfono personal no pudiera linkearse para ingresar virtualmente a la audiencia, hubo posibilidades de que convocara a una amiga, a una vecina, que en el momento de la audiencia se acercaba a su casa. Y la lectura que hacemos de las ricas experiencias que hemos tenido con las víctimas y de la respuesta que nos han dado, no solo en el estar presente en la audiencia, sino después de la audiencia, cuando hicimos un llamado para ver qué expectativas había tenido, si se habían cumplido o no sus expectativas, las respuestas fueron altamente satisfactorias. En cuanto a que agradecían la participación y en la mayoría de los casos advertimos y en algunos fue expresamente manifestado por las víctimas que la posibilidad de ingresar a la audiencia desde su domicilio, desde el domicilio de un familiar, había sido más relajado y menos estresante que cuando tienen que trasladarse físicamente al edificio del Poder Judicial, un edificio donde la temática es el área de penal. En este caso, emocionalmente vuelve a reeditar una problemática, pero se siente mucho más cómoda y mucho menos desgaste económico y de tiempo y toda esta cuestión de con quién deja sus hijos, algunos tienen hijos chiquitos, algunos tienen personas discapacitadas o mayores a cargo, todo ese estrés con la modalidad de la audiencia virtual se disminuye para la vida.